Tengamos paciencia, yo a Moyano le voy a meter preso. ¿Lo vas a meter preso? Ustedes quédense tranquila, va a caer, va a hacer un montón de ruido. ¿Cómo va a caer? ¿Cómo va a caer? Primero, no te da miedo enfrentarte a un tipo como Moyano y a toda su patota. Hace 10 años que Moyano me viene haciendo la vida imposible. ¿Qué te hizo? Todo. Desde mandarme matones a la casa de mi abuela, del departamento de mi abuela. O sea, me mandó 10 tipos al departamento de mi abuela que tenía 90 años. Tuvo que venir la ambulancia del PAMI, el portero, llamándome supuestamente para dejar una carta de documento. Hasta impedirme ingresar en lugares, impedirme conseguir cosas, por ejemplo, un concurso vetado. Nada, un montón de cosas. Atacarme personalmente, operarme con un montón de idiotas útiles durante mucho tiempo. Yo pagué un montón de costos por pelear por Moyano, pero a mí no me va para nadie. Yo lo voy a meter preso porque Moyano es el mal. Ahora, también van a tener que elegir todos los que se engordaron con Moyano si van a caer con él o van a ayudar a que se caiga solo. Eso es una decisión importante en el país. La logística de Argentina es la más clara de Latinoamérica. Se llama Moyano.